Hola amigos de Youtube. Hoy haré una sección de juegos que me gustan. Bueno empecemos. Super Mario World. Bueno yo lo jugaba con internet o sin internet. Bueno la explicación por la que me aburrió es que ya me pase todo el juego ni con los trucos, me divertía así que decidí jugar Sonic XT. Pero la otra vez que quería jugarlo de nuevo no podía porque se me malogró el juego porque decía que falta un archivo así que lo desinstale. Bueno vamos al cuarto top. Bueno empecé a jugar Sonic hasta el 1 y terminé de jugarlo hasta el Sonic Adventure 2 y jugé un poco sus fangames. Bueno me aburrí porque ya sabía todos sus trucos y asterix y esas cosas este juego está en el puesto 4 porque solo me gusta un poco. Minecraft. El juego donde puedes construir cualquier cosa y expresar tu imaginación. Bueno yo lo he puesto en el top 3 porque casi no lo juego y solo me aburre un poquito así que vamos al otro puesto. Geometry Dash. Ese juegito de cubitos que saltan. Bueno a mi me gusta Geometry Dash pero solo me aburre algunas veces. Bueno vamos al último puesto. Roblox es un videojuego multijugador en línea en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Bueno yo juego mucho al Roblox y cree mis propios mapas. A veces juego con algunos amigos pero no tantas veces. Bueno amigos el video se acabó el día de hoy. Bueno hasta la próxima. Y quería avisarles que también seré más activo en mi canal. Bueno chao.